Y tenemos que hablar de la tendencia, evidentemente ya les habíamos mostrado esta jugada al minuto 60, en donde Khalid Eiza, el portero del Al Ain, había dejado suelto este balón, básicamente para que Cristiano lo tuviera a modo, termina conectando con la zurda muy abierto y ya en la conversación en redes sociales es si se trata del peor fallo de su carrera. Así que vamos a darle la bienvenida a Alex Pareja para conversar un poquito esto. Primero, Alex, ¿en qué lugar de la carrera de Cristiano pondrías este fallo? De todo lo que hemos visto, un tipo además en el área letal. Eso es lo más raro, ¿no? Ver a Cristiano Ronaldo fallar dentro del área. Así que con el tiempo ha ido perdiendo precisión en el regate, velocidad, incluso se ha vuelto más rígido, pero esto no lo habíamos visto nunca en la vida. Yo creo que va a ser un problema que le va a perseguir hasta que se retire. Los fans que quieren buscarle las cosquillas, que ya le están cantando lo de Messi, 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 pues le van a empezar a trolear ahora recordándole una y otra vez esta falla, porque además el equipo ha acabado quedando eliminado en la tanda de penales. O sea, ha sido todo mal. Todo lo que podía ir mal ha ido mal para Cristiano Ronaldo hoy. Y eso que además recibieron un autogol a favor en algún punto del partido. Ahora, ¿cuánto se le va a pesar en el tema de la afición? Porque mencionaste que hace, obviamente, ese gesto hace algunos días, le cuesta una sanción. En la liga está por detrás todavía, ni siquiera es el líder en este momento, eliminado de la Champions. Parece que el tema de la relación con ciertos aficionados le está pesando mucho. ¿Hay mucha presión de ese lado en cuanto quizá a que no se sienta cómodo en ese ambiente? Hay mucha presión. A ver, es una presión que se genera el mismo cuando va a Arabia, cuando elige ir allí y cuando consigue el sueldo que consigue, que son 200 millones de dólares por temporada, que es una auténtica burrada, claro. Aquí la demagogia fácil es esa, ¿no? Decir, ah, 200 millones y es incapaz de... Sí, ya, pero bueno, esto es fútbol y todos, absolutamente todos, incluso los más grandes de la historia, pues han tenido algún osito que otro a lo largo de su carrera. El problema para Ronaldo es que esto le llega, como dices tú, en ese contexto, de que la gente se ha dado cuenta que Cristiano Ronaldo tiene la piel muy fina, que no es inmune a todas esas, no ya de críticas, sino burlas, o menciones a Leo Messi que le persigue, se fue a la otra punta del mundo, para que dejar de luchar con el fantasma de Leo Messi y los aficionados se lo están recordando una y otra vez. Y esto, pues claro, cuando vuelva a la competición local, a la liga de Arabia Saudí, que las cosas no van bien del todo, pues va a estar recibiendo una y otra vez, primero, los cánticos de Messi, y segundo, pues le van a recordar este gol prácticamente por los siglos de los siglos. Y además un gol cantado que termina fallando, uno de manual, vaya. Y además, le ha pasado, Alex, recientemente hemos visto muchos fallos de goles que en otro momento hubiese, con los ojos cerrados, terminado concretando. ¿Sabes qué pasa? Que esto contrasta con las estadísticas de hace no tantos meses, la gente estaba diciendo, cuando estábamos cerrando el año, os acordáis, ¿eh? El máximo goleador del 2023, y cómo puede ser que no lo tengan en cuenta para... A ver, Cristiano Ronaldo lo que ha hecho para seguir manteniendo su ratio goleador, su capacidad goleadora ha sido bajarle la dificultad a la partida. Cuando a ti ya no te da para jugar en nivel extremo, pues te lo pones en nivel fácil o en nivel principiante, y es lo que está jugando ahora, no nos engañemos, ese es el nivel de la liga de Arabia Saudí, por mucho que la hayan rellenado de estrella, pero no tiene un pozo, los jugadores medianos son bastante inferiores a lo que te podrías encontrar en cualquier otro sitio, y muy inferiores a lo que se ha encontrado Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera. Entonces, va preocupante en ese sentido, de que le empieza a saber fallar, de que le empieza a saber que no está cómodo, y dentro de, ¿qué?, tres meses y medio está la Eurocopa, y ahí eso es lo preocupante, porque ese es el último gol, el último objetivo que se ha puesto Cristiano Ronaldo, la última zanahoria para perseguir, y no está llegando en buenas sensaciones. Tiene tres meses para volver a encontrar su mejor nivel, físicamente está bien, y eso es lo más preocupante, pero es que el fútbol no es solo estado físico, o sea, si la cosa fuera de tableta de chocolate, de abdominales, Arnold Schwarzenegger estaría jugando a fútbol, eso no es, entonces, el tema es que físicamente, por más que te cuides, por más que tú quieras hacer ver a la gente que estás más o menos igual de aspecto que hace diez años, pues tú ya no lo estás, y ese es el problema, y esto es lo que va a ir minando, tiene que ser muy fuerte, Cristiano Ronaldo, lo tienen que blindar mucho, porque las dudas sobre su capacidad con estos goles fallados, con estas eliminaciones, con esa incapacidad para liderar la liga a la que tú has llegado para ser el indiscutible rey, pues que no le pase factura a esto mentalmente de cara a la Eurocopa, que quedan tres meses. Sí, totalmente, y además, tú terminas respondiendo según el nivel de exigencia en el que te desenvuelves, y ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, Alex, hay unos 600 millones en el banco, por ahora o más, te mandamos un fuerte abrazo.